El presidente de la república dice que le sorprendió que los diputados aprobaran los 91 millones para la fase 2 del plan control territorial, ya que desde agosto pedía los fondos. Señala que los videos de políticos reunidos con pandilleros pudo influir. Ustedes estuvieron un poco sorprendidos, porque estuvimos presionando durante meses, desde agosto creo que se lanzó a la fase 2, se presionó durante meses de una manera increíble, básicamente siempre hubo un rechazo muy fuerte al aprobar la fase 2, y luego lo que podemos ver es que cuando, yo creo que también eso jugó un papel en la aprobación de los 91 millones del plan control territorial, aunque la gente ya estaba diciendo, ah bueno, como ustedes están con los, por eso no quieren apoyar los planes de seguridad, yo creo que iba a jugar un papel en la aprobación de los 109 millones de la fase 3 también, porque yo creo que la población ya está harta de que se negocie con la sangre del pueblo. Los fondos tienen que pasar por ratificación a la asamblea, espera tenerlos a más tardar en el mes de enero. Ya se nos alargó mucho la fase 1, es decir, hay que continuar con la fase 1, pero tenemos que arrancar en forma con la fase 2, que si bien ya la arrancamos hace unos meses, no se ha arrancado con la totalidad de su fuerza porque no teníamos los fondos, todavía no los tenemos hasta que se ratifique el préstamo, pero ya se aprobó, y pues hay un compromiso moral, político y ético de ratificarlo, y ahora solo pasa el proceso de negociación con el Banco Centroamérica de Integración Económica, que ya lo aprobó por unanimidad, pero ahora tiene que ver al detalle para que pase ya el préstamo de ratificación por la asamblea. ¿Por qué se vota dos meses por el mismo préstamo? No sé, así dice la Constitución, no debería ser así, pero así es y tenemos que respetar la Constitución. Para la fase 3, que se denomina modernización, se necesitan 109 millones de dólares. El mandatario espera que los diputados los aprueben en febrero, para ver resultados a finales del próximo año. Los políticos han dicho que están dispuestos a aprobar la fase 3 del Plan Contro Territorial, eso tardaría más porque tendrían que primero aprobarlo, que no lo han hecho, luego tendría que negociarse al detalle, luego se necesitaría la ratificación, y ahí se necesitaría pedir, por ejemplo, los insuos, los visores nocturnos, las cámaras térmicas e infrarrojas, y eso tardaría tres, cuatro meses en venir a El Salvador más rápido. También señala que en lo que va de implementación del plan, se han conseguido logros importantes en la disminución de homicidios. Agosto, septiembre, octubre y noviembre han sido los meses más seguros desde los acuerdos de paz. Para Noticiero Hechos, Eric Alfaro.